El imán atorado. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Qué buena idea, parra. Lo voy a intentar alguna vez. Bueno, Brasil, no sé si me toque, pero se los voy a ganar. Sí, sí, sí. Brasil se ha convertido en uno de los países con uno de los sucesos más inusuales en el mundo porque los habitantes de diferentes puntos se han hecho virales por sus ocurrencias para facilitar las tareas de áreas. Bueno, pues la policía implementó nuevas patrullas. ¡Búfalos de agua! O sea, bueyes. Yo pensé que sí eran búfalos, pero no, pues son bueyes. Al ser un país tropical, pues muchas zonas de Brasil están plagadas de pantanos y de ríos que dificulta el tránsito pues de todo mundo. Quienes tuvieron que ingeniárselas para poder hacer sus tareas a pesar de las dificultades del terreno e incluso el patrullaje de la policía tuvo que evolucionar para poder mantener la seguridad. Mientras que el acceso en lugares como una carretera en Sao Paulo están inhabilitados porque dejan postes en medio del camino, en otros lados como en la isla de Pará, el lodo y las inundaciones no son obstáculo para estos bueyes estos bueyes de policía. Eso. Elementos de la policía de Brasil en la isla de Marajo, en Pará ubicada al norte de Brasil los agentes se han hecho famosos mundialmente debido a que son el único cuerpo policíaco en el mundo que utiliza búfalos de agua insisto, bueyes para patrullar en su poblado debido a que esta zona está plagada de pantanos es muy complicado entrar ahí con coches e incluso con caballos. Por eso la policía decidió entrenar a los búfalos de agua para usarlos como transporte porque dicen que estos bueyes tienen una gran habilidad para cruzar zonas acuáticas. O son de agua. Yo los veo con cuatro patas. O si pero son de agua. Oye que bien quedó así la canción nunca mejor Buffalo Soldier. Miren las características de los búfalos rústico debido a su rusticidad el búfalo puede sobrevivir y producirse en las condiciones más precarias. Ok. Ok. Sistema digestivo resistente así como Johnny yo como Johnny Damon con más espacio y riqueza microbiana que el ganado puede realizar una conversión alimenticia más eficiente. Órale. Fertilidad, baja mortalidad y alta longevidad. Son fértiles durante 20 años y las tasas de parto son superiores al 80% y pueden vivir más de 30 años. Wow. Resistencia y dulzura es un animal extremadamente dócil este buey. Y sabe rico. ¿Qué? Búfalo. Yo ya comí búfalo. Pero a ver, ¿qué tipo de búfalo? Este es búfalo de agua. Carne de búfalo. Pues no sé, pero era búfalo. El búfalo del norte de América no es el mismo que el de Sudamérica. A ver, parece. Muy rico. ¿Quién sabe, señor Macías? Una carne muy suavecita. ¿Sí? No es lo mismo. Tiene un sabor más fuerte, pero... Claro, más salvaje. ¿No es lo mismo que usted pruebe un cochino? No. ¿A un cerdo? ¿A un jabalí? Exactamente. ¿O a un lechón? Y es casi lo mismo. Uy, un maquito de lechón. O a una cochina. Ay, guácala el lechón que ustedes se tragaron la otra vez. ¿Por qué guácala, güey? Guácala. Ya invita uno. No invitan los tacos de lengua porque son baratos. Un bebé muero. ¿Baratos los tacos de lengua? ¿Dónde van? ¿Dónde?